El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha decidido no admitir a trámite el recurso de la defensa de José Bretón, condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, en octubre de 2011 en la capital cordobesa, por las supuestas infracciones en el proceso. Según informan a Europa Press desde el despacho de la abogada Bárbara Arroyo, el Tribunal Europeo no ha argumentado ningún motivo para fundamentar su decisión de no admitir a trámite el recurso. Además, desde el despacho han comentado que no tienen previsto formalizar ningún recurso más sobre la sentencia que condenó a Bretón. Mientras tanto, este se encuentra interno en el centro penitenciario de Villena, en Alicante, a la espera de resolverse una petición de traslado a la cárcel de Córdoba y permanecerá en prisión 25 años como límite máximo de cumplimiento de condena.